Buenas tardes, los saludos de Jesús Martínez. Un grupo de personas se reunieron en el centro de Minneapolis para protestar por la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump con el fin de usar 6 mil millones de dólares para un muro fronterizo. La protesta tuvo lugar afuera de la oficina de la senadora Amy Kovachar. Minnesota se unió a California y a muchos otros estados para demandar al presidente por su declaración de una emergencia nacional La demanda presentada en el tribunal del Distrito de los Estados Unidos solicita al tribunal que declare que el desvío de fondos federales hacia la construcción de un muro fronterizo es inconstitucional. Los críticos del presidente dicen que no hay una emergencia nacional en la frontera y que los motivos del presidente son políticos. Ahora algunos de los estados demandando al presidente son Minnesota, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái y varios más.